Música Por lo que fue y todo pasó Desde el día que nunca más volví Tú quizás ya te acuerdes de mí Pero hoy en mi mi empresa No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra vez Y te llevaré a ti En un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre amaré Un minuto para ti No te olvidaré Porque tu gran recuerdo será Será Tú serás Tu recuerdo hoy Tu recuerdo hoy Ha venido a mí Ha venido a mí Tu recuerdo hoy Tu recuerdo hoy Ha venido a mí Y tú quizás ni te acuerdes Te recuerdo hoy Y tú quizás ni te acuerdes Ha venido a mí Tu recuerdo, tu recuerdo Querido Tengo tanta falta Tengo tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Quién estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo dos besos Si no tengo dos besos ¿Quién estará pasando? Ay corazón por ti Ay corazón por ti Ay corazón por ti Me estoy enamorando hoy De ti Pero perdidamente Y aunque tanto decía que Jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy De ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más ¡Mambo! 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 Así que bienvenidos Ya vienen los chicos De Tierra Cádiz De México Y la número uno Banda Santa Cecilia ¡Sigo, bro! Y la coreografía Del sur Y ahora paso porque llegó La fórmula Esencia del sabor Controla que loco ¡Ay Dios mío! Y volveré aquí con La fórmula Oye Jamás podré olvidar La noche que se vende Estos momentos que pasan a mí Estos momentos que se necesitan Fuentes buenas pensan Que la chica caballan Estos momentos que pasan a mí Estos momentos que te suelen mirar No sé por qué Tan rápido de ti Porque me ilusioné Que fueras para mí Estos momentos que tira y gira Cuando tira el cielo Estos momentos que no se necesitan La vida es su sueño ¿Dónde haces su sueño? ¿Dónde haces su sueño? Es el final del momento Jamás podré olvidar Jamás podré olvidar ¡Ale! ¡Bombón! 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 Sergio Gómez Y Pato Morales ¡Bombón! 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 Y sigue el merenguito sabroso Para que sigan bailando Con nuestros amigos comiteros por ahí Bienvenida a toda la gente linda Que se encuentra allá por acá En este gran concierto Seguimos con más música Marima Orquesta La Fórmula Con ustedes Cien por ciento En vivo ¡Oye! ¡Maestro Ledi! Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo cultivar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día de hoy Recuerdo el día que te perdí Y eso la noche que te conocí Si no, 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 desde si no tienes en mi cabeza Es como si fuera un video, suele En mi noche yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Hola, mi querida, mi querida Te quiero Hola, mi querida, mi querida Te quiero Ay, mi amor Yo no te quiero Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día en que te perdí Pienso la noche que te conocí No, 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 tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video, suele En mi noche yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, la luz Oh, la luz Querida Querida Te quiero Oh, la luz Oh, la luz Querida Querida Te quiero Ay Ay Querida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye mujer, lo que has provocado en mí No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirme lo que siento, codicarte entre mis brazos Y ya, nomás Oye mujer, yo me enamoraré Y puedo ver la miel, si un petado en tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado Y yo, ni cómo decir lo que ella hará por ti Y yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirme lo que siento, codicarte entre mis brazos Y ya, nomás Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirme lo que siento, codicarte entre mis brazos Y ya, nomás Y ya, nomás Abra un paso que llegó La fórmula Estaba mirando tus ojos y me vi La misma noche me abandonaste sin pensar Y yo te entregué mi corazón Esa noche oscura sin mirar atrás To my love, to my love, to my love Yo te di, oh my love Se fue corriendo y no volvió más Yo te di, oh my love Se fue corriendo y no volvió más Estaba mirando tus ojos y me fui Siguiendo tu sonrisa oyéndote hablar Y me entregaste tu corazón Esa noche oscura sin pegar atrás To my love, to my love, to my love To my love, to my love, to my love Yo te vi, oh my love Se fue corriendo y no volvió más Yo te vi, oh my love Se fue corriendo y no volvió más Loca Saludos a Edgarramos Abramos, Paco que llegó ¿Quién? La fórmula Esencia del sabor Saludos a Emma Yo llevo las cuentas de la quinta vez Pero ya no entiendo porque no lo ves Estás demasiado buena para estar con él Tremenda mujer, para estar con él Y si te buscan las sorpresiones porque te llaman borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a ser de la joven De que yo te enamore De que yo te enamore Si estas noches tu novio te botas Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si estas noches tu novio te botas Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo Que este que se clavo Que dile que se joda, se joda, se joda, se joda ¡Que se joda! ¡Que se joda! Mi compa Julio Chaya Allá en Los Ángeles, California ¡Que bonito! Gracias, gracias por acompañarnos Marín Borges está la fórmula Para servirle a usted a Dios y al mundo ¡Claro que sí! Vamos a continuar con más género musical A continuación maestro Lady Gómez Con mucho gusto Un poquito de quebradita Lady Gómez ¡Búrgale sabor! ¡Y llegó! La Fórmula Cuenta de la historia de una famosa persona Toda la grosa y con el amor de Chona Toda la grosa y con el amor de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Que a lo malo baila Si se compra una botella Que a lo malo baila Si se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona luego Luego busca al bailador Y la chona luego Luego busca al bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie le puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie le puede igualar ¡Junto! Y la chona se mueve Y la gente la grita Nadie mejor que a la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Arrimón que le toque Ella baila de todo Nunca mierda su trote Y arriba yo Y arriba tú Y arriba mi amor Y la chona, oye Y arriba la gente linda Esparras tú, Zacapula Arriba mi gente Saluditos muy especiales Sabor Ahí Contra la historia De una famosa persona Toda la grosa Con el amor De chona Toda la grosa Con el amor De chona Su marionista Ya no sé qué hacer con ella Ya no va a los bailes Si se compra una botella Ya no va a los bailes Si se compra la botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona luego Luego busca bailador Y la chona luego Luego busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie le puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie le puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Para el ritmo que le toque Ella baila de todo Y llegó la fórmula Así que de esta manera Vamos despidiendo Con fuertes aplausos A los amigos del compite Con este ritmo Me vengo, me vengo Con este ritmo Con este ritmo Con este ritmo Pero bailar Con este ritmo Con este ritmo Con este ritmo Con este ritmo Pero bailar Y por supuesto Haciendo la propia limitación Para todos los amigos Que deseen bailar Con mucho gusto lo pueden hacer Vénganse a disfrutar A gozar Con música 100% en vivo Oh, bro 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 Santo que le mata la vaca Como aquel que le jala la pata Santo que le mata la vaca Ya en este ritmo ¡Vamos a bailar! ¡Vamos arriba! ¡Y empezamos a aterrar! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me vengo con este ritmo! ¡Me vengo con este ritmo! ¡Me vengo con este ritmo! ¡Pero a bailar! Al ritmo de la vaca loca, saludos para toda la gente que está conectada a través A la gente del antiguo Guatemala, San Andorno, Guascalientes, Ciudad Riega, Santa Catarina para ahora ¡Pastores! ¡Sandero, La Huerda! ¡San Cristóbal, El Bajo, eh! Como aquel que le mata a la vaca, como aquel que le mata a la vaca Como aquel que le mata a la vaca, como aquel que le mata a la vaca Como aquel que le mata a la vaca, como aquel que le mata a la vaca ¡Ra! ¡Se siente el fin! ¡La Fórmula! Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Ese amor no me comprende Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Ese amor no me comprende Quiero vivir Quiero vivir durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú negreces Y me entregues en mi brazo Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Hasta que tú comprendas Que yo seré hijo enamorado Y el saludo Y el saludito muy especial para William Sarset Para William Delon Eso, ¿estás viendo la transmisión que vivo? Oye Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir Profundamente Y no despertar Llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir Eternamente Quiero ser enamorado Ese amor no me comprende Música Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Ese amor no me comprende Hasta que tú regreses Y te entregues en mi brazo Me quiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Oh 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 Hey! Chicos la Fórmula En la voz de Edwin González Desde Sibabiegas a Cali Figuez Vengo cinco novias Y a todas paseo Mertín Marín, amo a visitarte Dos cinco novias para ir a pasear Mertín Marín, yo sé quién llevar Dos cinco novias para ir a comer Mertín Marín, ya quién escoges Dos cinco novias para ir a bailar Mertín Marín, yo sé quién llevar Mertín Marín, una hoja, los nubes de tono Y con este juego, jamás me hago volar Mertín Marín, la suerte decide que eres ganadora Con este jueguito, ten más justo ahora Decido así, de ti Marín, te doy mi güey Tu cara más cara a ti, te eres güey Yo no fui, muérete Pégale, pégale, que el saberito fue Cristian Godínez, un saludo especial, feliz jugada Marín, la orquesta de la fórmula Esencia del sabor Tengo cinco novias y a todas paseo Con el Tín Marín, hago mis sorteos Tengo cinco novias para ir a pasear Mertín Marín, yo sé quién llevar Tengo cinco novias para ir a comer Mertín Marín, ya quién escoger Tengo cinco novias para ir a bailar Mertín Marín, yo sé quién llevar Tengo una hoja, los dos es de todas Y con este juego, jamás me hago volar La suerte decide que eres ganadora Con este jueguito, soy más justo ahora Decido así, de ti Marín, te doy mi güey Tu cara más cara a ti, te eres güey Yo no fui, muérete Pégale, pégale, pégale Que esta merito fue Fuerte los aplausos para los maestros de Marín Marquez a la fórmula Es un placer enorme estar compartiendo con todos ustedes Mientras los chicos del convite van a descansar Al merecido descanso porque ya viene El respectivo descubrimiento con los maestros de la banda número uno Banda Santa Cecilia Por ahí tenemos algunos saluditos Vamos a decirlos por acá rápidamente Transmite Estéreo Variedades Patrocinado por la Asociación Inmigrantes de Natividad Saludos cordiales a Cristóbal Tojín El famoso Napo Así que gracias, gracias por el apoyo a la música nacional Vamos a continuar con más Así que si tienes saluditos, alguna complacencia Ya sabes, estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes Maestro Sergio Gómez Vamos a continuar con más de la buena música, ¿verdad? Contentísimos, ya vienen los número uno de Guatemala Banda Santa Cecilia Y después desde México Tierra Cali Así que desde ya vaya apartando sus lugares Porque esto se va a poner Pero buenísimo, se va a poner bomba Así que nosotros vamos a continuar con más de la buena música Que tenemos preparada para todos ustedes De los nuevecitos que tenemos Para toda la raza de Parrastut Y saludcita para todos los recepcionados Que empezará acharme con más de la vista ¡Qué paz! L Alguien L domain L Enfin Te pasaron cosas, las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Sabes qué? No te contaron más, no te voy a negar Si nos besamos nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fueras mía, hubo coqueteo ¿Y fue yo que hacía? No te contaron más Yo estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año, ¿qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracha, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna Y una no es ninguna, chiquita Saludos Don Rubén Así que fuertes los aplausos, ya están por acá los chicos del convite nuevamente Ya fueron a descansar, se fueron a tomar una su cervecita No, bromas, bromas muchachos Una agüita ahí, una agüita pura Bueno, vamos a hacer ya casi el descubrimiento de todos los integrantes de este bello convite Desde la ciudad de Misco Fuertes los aplausos de toda la gente que nos acompaña Que se escuchen bonito señores Por ahí nos están ya solicitando el tradicional song Ya para empezar con el descubrimiento Vamos a hacer los micrófonos, por favor, un momentito Muy bien Por favor, maestro Ledy y Sergio Por favor, complazca al internacional convite a juventud Alegres los quichés con el tradicional song, por favor El rey quiché Amigos, el espacio, por favor, querido público, por favor Dejemos un espacio amplio para este maravilloso convite Que necesita de su amable colaboración Para que ellos puedan danzar cómodamente E inspirados en esta bendita noche Señoras y señores Con el amable permiso De el creador y fundador de vida Dios Damos inicio Con uno de los puntos Importantes De este maravilloso evento Me refiero Me refiero A el desarrollo Del solemne Descubrimiento De este Atractivo convite Con residencia De la ciudad Capital Pachín Ayala Gracias Padre Dios Hijo y Espíritu Santo Por habernos permitido Danzar Sin ninguna novedad Tuvimos que madrugar Es cierto Tuvimos que dejar Nuestro negocio Nuestro negocio Tuvimos que hacer Nuestro tiempo Nuestros compromisos Para poder estar hoy aquí En esta bendita tierra De nuestros hermanos Y vecinos Sacapuntecos Hoy Antes De descubrirnos Ante Todo este maravilloso público Que nos acompaña Queremos Queremos Agradecerle Muy especialmente A los Señores Organizadores De la asociación Natividad De la Virgen María Por la invitación Extendida Hacia nosotros Muchas gracias Amigos De Las dos asociaciones Por la invitación Extendida Hacia nosotros Por favor Recibamos Con fuertes aplausos A la primera pareja De este maravilloso convite Recibamos a Juan Carlos Vino Junto a su pareja Maynor Vino Representando Al pájaro serpiente Al pájaro serpiente Muchas felicidades Hermanos Vino Por este Momento Tan importante En su vida Como convite De la misma manera Ingresan Danzando A la siguiente Pareja Corresponde A la pareja Número dos Representando A protectoras A protectoras Del lobo Ellas son Isabel Hernández Pérez Y Zayda Hernández Pérez Ellas también Son hermanas Hermanas Hernández Pérez Por favor Brindémosle Fuertes aplausos A estas encantadoras Damas Por su Excelente participación En esta ocasión De la noche Por favor Público Con fuertes aplausos Que se note Nuestra alegría Por medio De los aplausos Por favor Acompañemos A el tradicional Son Con nuestras palmas Siguiente pareja Siguiente pareja Señores Corresponde A la pareja Número tres Con El alma Llena de alegría Se descubren A continuación Ana Calen Junto A Evelyn Zaki Representando Al personaje Egipcias Del halcón De oro Bienvenidas Señoritas Ahí estamos La humanidad De Ana Calen Y Evelyn Zaki Bienvenidas Ante todo Este maravilloso Público Que hoy Físicamente Las observa Y también A quienes Lo hacen A través De los medios Visuales Los aplausos A los amigos Del convite Descubriéndose De esa manera Cuarta pareja Ingresa Danzando Entre muchos Sentimientos Encontrados Ha llegado Este momento Tan importante En la vida De la cuarta pareja Del convite Recibimos Con fuertes Aplausos A Diego Hernández Pérez Y Josué Templo Ellos representan Guardianes Del templo Vikingo Diego Hernández Josué Templo Los mejores Amigos Felicidades Amigos Felicidades Por esta etapa Tan significativa En la vida De todos Ustedes Que sin duda Alguna Quedará Marcada En su vida Como Un grato Momento En su vida Felicidades Quinta pareja Por favor Ingresan Danzando Con la emoción Elevada Ante todos Ustedes La quinta Pareja ¿Dónde está La quinta Pareja Por favor Con esa Energía Positiva Se descubre A continuación Vamos a Descubrir A Jesús Calil Y Giovanni Calil Gómez Padre E hijo Representando A El personaje De Apaches De la Pantera Negra Muchas felicidades A la Quinta A la quinta Pareja Felicidades A los grandes Amigos del Convite Y también A la Asociación Que hoy Por hoy Hace A que nosotros Disfrutamos De este Gran Descubrimiento Recibimos Recibimos A la Siguiente Pareja A continuación Descubrimos A la Pareja Número Seis Del convite Que corresponde A Juan Hernández Y Juan Solís Los Tocayos Están Representando A Hugo Chávez Y Che Guevara Muchas felicidades Amigos Cambiteros Con sentimiento Para Mi linda Y querido Parraxul Sacopuns Especialmente Para la Asociación Cuatro De Septiembre De Año 2019 Al Compás De La Tradicional Son De Nuestro País Se Viene A Descubrir A la Siguiente Pareja Corresponde A la Pareja Número Siete Douglas Bate Y Fernando Mejía Representan El Personaje De Las Catrinas Bienvenidos Amigos Cambiteros Por Favor Querido Público Brindemosle Fuertes Aplausos A este Atractivo Convite Que Se Ha Sabido Atraer La Mirada De Todos Los Que Hoy Aquí Estamos Con Concedimiento Danzando La Pista De Baile Dejando Todo Para Que Esto Sea Una Fiesta Tante Persevisto Se Siente La Emoción El Cariño De Nuestra Cultura Y Nuestra Tradición En Un Hermoso País Que Es Guatemala Octava Pareja Danzante Vienen Representando Al Personaje De Vikingos Legendarios Para Mí Es Un Placer Presentarles La Humanidad De Es V Equité Y Estuardo Sabán Bienvenidos Amigos Conviteros Agradeciéndose Supremo Por Descubrirse Que Es Lindo Lugar En Frente De Esta Cantidad De Personas Que Vinieron Con Solo Una Visión Disfrutar De La Feria Titular Y Quisiéramos No Despojarnos De Este Maravilloso Momento De Estas Maravillosas Máscaras Pero El Momento Ha Llegado Pareja Número 9 Corresponde Descubrir A Víctor Barreno Y Wilmer Canel Representando El Personaje De Emperadores Mayas Bienvenidos Amigos Víctor Y Wilmer Hermanos Sanpedranos Muchas Felicidades Las Teclas Morenas Hace Sentir Que Somos Hombres De Maíz Y Que Por supuesto Vivimos En La Patria De La Eterna Primavera A A Través De Todos Los Medios De Comunicación Que En Esta Oportunidad Transmiten Este evento En En Cuar Se Nos Permite A Todos Poder Presenciar Este Maravilloso Momento Recibimos A La Siguiente Pareja Con Vitera Vamos A Recibir A José Pérez Y Pedro Pérez Hermanos Pérez Bienvenidos Apreciables Caballeros A Este Maravilloso Descubrimiento Del Internacional Convite Juventud Alegres Los Quichés Convite Que Ustedes Han Sabido También Representar Por Medio De Su Participación Por Muchos Años Y Que Continúe Con Muchos Años Con Su Participación En El Maravilloso Convite Siguiente Pareja Ingresan Danzando Con Mucho Sentimiento Porque Cuerpo Alma Y Mente Están En Sintonía En Este Momento Con Fuertes Aplausos Al Compas El Tradicional Son Recibamos A Estuardo Chanchal 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 Chavac Y Fausto Reyes Ellos Representando A Los Abuelitos Coco Bienvenidos Apreciables Caballeros A Ese Emocionante Descubrimiento Nos Acercamos Nos Acercamos A la Penúltima A la Penúltima Pareja Que lo Bailan De esa Manera Wow La Gente Que disfruta De lo Que hace El Arte El Arte Es Nuestro Y El Sentimiento Lo Ganamos Y El Respeito La Tenemos Siempre Como Hace Esta Penúltima Pareja Que lo Disfruta Su Presentación En Esa Pista De Baile Al compás De Fuertes Palmas Por Favor Recibamos A La Siguiente Pareja A Quien A Continuación Invitamos A La Pista Del Descubrimiento Me Refiero Especialmente A Marcos Vino Y a Juan Cipriano Ellos Portan Un Traje De Convite Que Lleva Por Nombre La India María Y su Abuelo Muchas Felicidades A La Pareja Número 12 Marcos Y Juan Que 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 Lindo Asociación Inmigrantes Natividad De la Nueva Generación 4 4 Septiembre Que Se Encuentra Radicado Allá En La Unión Americana Y El Descubrimiento Único Al Estilo De Radio Super Aguacatán Llegamos Entonces A La Última Parida Señoras Y Señores La Pareja Que A Continuación Invito A La Pista Del Descubrimiento Es Una De Las Parejas Que Tanto Como La Primera Y La Última Tienen Un Cargo Tan Importante En El Grupo De Convite Me Refiero A La Última Pareja Pareja Número 13 Orlando Vino Y José Alfredo Vino Ellos Representan Con el Traje Que Portan Cazadores Del Mandril Amazónico Y Por Favor Pidamos Los Aplausos Compañero Para Este Maravilloso Convite Que Corresponde A Trece Parejas 26 Conviteros En Este Momento Agradecidos Con Nuestro Padre Dios Por Haberles Permitido Llegar Hasta Esta Ubicación Y Poder Danzar Y Rendir Honor A La Virgen De Natividad Ellos Dicen Gracias Padre Dios Por Esta Oportunidad Más En Nuestra Vida Y Gracias Patrona Virgen De Natividad Por La Intercesión Que Has Hecho Ante Dios Con Nosotros Para Que Así Pudiéramos Presentarnos Hoy Ante Cada Uno De Este Maravilloso Público Que Se Ha Dejado Venir Y Agradecemos También Al Público Por Sus Maravillosos Aplausos Que Son Puntos Tan Importantes Para Nosotros Como Conviteros También Felicitamos A los Señores De La Junta Directiva Que Se Encuentren Allá Con El Convite Danzando En Esta Ocasión Los Aplausos Por Favor Los Aplausos Que Vengan Que Vengan Los Aplausos Para El Convite Hoy Gente Por Resulto Capullas Que Vengan Los Aplausos Arriba La Manda Vengan Los Aplausos Deise Un Abrazo Por Favor Internacional Convite Juventud Deise Un Abrazo Como Armonía De Compañerismo Que Ustedes Tienen Como Conviteros Muchas Felicidades Y Que Esto No Sea Solo Hoy Porque Vienen Muchos Eventos Allá En Colonia Las Brisas Para El Mes De Octubre Un Evento Muy Esperado Para Todos Los Que Apreciamos Este Maravilloso Convite En Este Momento Ellos Están Dando El Abrazo Como Símbolo De La Buena Armonía Que Tienen Como Buenos Compañeros Que Son Internacional Convite Juventud Alegres Los Quiché Por favor Los aplausos Nuevamente Para Ellos Por favor Ellos Están Por Despedirse Pero Agradecidos Con Ustedes Por Sus Aplausos